Jugaremos, muévete luz verde Ok hermanos, vamos a jugar al juego del calamarino wey, al juego del calamar Ya que salió la serie, está en su pleno auge Pues que mejor que jugar un buen Roblox hermanos verga, nunca pensé que iba a decir eso wey Jugar Roblox wey, yo cabrón Es hora de comenzar el juego Jugaremos, muérete luz de ley Jugaremos, muérete luz de ley ¡No! Ojo, comenzamos Ojo, ah bueno, bueno, bueno No te entiendo un carajo Ok, básicamente dijo wey El más verga va a ganar wey El que atraviesa la pendeja línea de allá wey Es el ganador wey Ojo Verga Pues bueno, podemos ver que yo no voy a ganar esta ocasión wey Puta madre Es que casi no se escucha wey Verga loco Wey, que verga wey Me morí de una cabrón No alcancé ni a respirar wey Troleando un poco wey Troleando un poco Ya me conocen ustedes wey No pasa nada Vamos a seguir con esto Ok, segunda oportunidad hermanos Ahora si vamos a asegurarlo un poquito más wey Ay, a la mierda Ay, viejo No wey, no, no, no Eh, eh, eh No, tiempo wey Eh Tiempo, tiempo Está buggeado este puto juego wey No, este mapa está buggeado wey Sí, 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 sí Está buggeado wey Está mal hecho No, vamos a otro Verga wey Que lamentable Ok, este mapa wey Sí es el bueno wey Lo presiento cabrón Este mapa sí wey Es que el otro estaba un poquito buggeado wey Sí, wey Este tiene mejor pinta wey Vamos a ver qué tal está No mames, un calvo wey Qué pedo con la calva de mierda wey Nah, wey Como me gane este skin wey Yo me tiro por el precipicio wey Como esa puta calva wey Me gane a mí Yo me retiro de la vida hermanos A ver, a ver, a ver, a ver Ve las rubias estas wey Ay, 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 ay Cómo me encantan las rubias Uy, uy, uy Y más cuando caminan para atrás como imbéciles Qué verga le pasa ¿Todo bien amiga? Amiga, ¿todo bien en casa? Ok, estamos empezando wey Hasta tiene cancioncita de suspenso wey Así como de Ay, 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 ay ¿Qué está pasando aquí? A ver, a ver, a ver Ya empezó wey A ver, a ver, a ver ¿Ya empezó? Ojo No me morí wey Nice Ojo A la mierda Nah, claramente era el juego anterior wey El que estaba buggeado wey Aquí soy una verga Uy, 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 uy Qué momento tan tenso ¿Paramos? Volteate, cerda Nice Como estatuas wey Como pendejas estatuas wey Uy Ay, ay, ay A tomar por culo la pelirroja Que estaba a un lado mío wey Ay, chica, no me mates wey Por favor wey Tengo futuro wey Dale, dale, dale Uy A la verga wey Están matando a mis compañeros cabrón Pasé Pasé wey de primero Soy una verga wey Velos inútiles wey Esos wey Velos pendejetes esos wey Pasando de primero como siempre yo wey Rompiendo esquemas Velos, 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 velos wey Los perdedores estos wey A chingar a su madre hermano Qué verga wey Velos, velos La calma wey La calma se murió wey Le dije wey Le dije que no iba a pasar wey Primero que yo wey Puta calma wey Al infierno te vas Le volaron la cabeza wey No mames Wey, está muy perro wey Está muy bien hecho cabrón Parece que todos los jugadores Alcanzaron la final wey Nice Pasamos la ronda hermanitos Como siempre wey ¿Hola? Ok, estamos en el juego de la cuerda wey A la mierda Que no nos tiren cabrón Ok, ¿qué tenemos que hacer wey? Click to pull A la verga Tenemos que dar clics wey Wey, den clics Den clics Den clics Como cerdos wey Clics, clic, 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 clic No, 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 no Creo que vamos ganando wey Sí, 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 sí Ay, qué sencillo hermano ¿Tú sabes lo que yo puedo hacer con los dedos? Uy, 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 uy Ganamos wey Nice Nah, muy fácil hermanitos Muy sencillo wey Ni me costó esfuerzo Ok, la segunda ronda wey Qué rápido cabrón Pero bueno, ya estamos aquí wey ¿Cuánto dinerito hay en la esfera wey? Verga, no está en la esfera wey Nah, me están estafando wey Nah, me están estafando wey ¿Dónde verga está el dinero cabrón? Esto no es lo que me prometieron eh Cuando llegué aquí wey No me prometieron eso wey Ok, por lo que tengo entendido Vamos a pasar la noche A la mierda ¿Qué es esto wey? No mames No, no, no Me van a matar aquí wey Me van a hacer mierda aquí wey Y traigo un bat de béisbol Nice A chingar a su madre hermanito Ven para acá wey Ey, chico, ven Ven, 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 brother Te voy a enseñar algo wey Ven para acá wey Te voy a enseñar algo wey Ven, no corras wey Ok wey, tenemos que matar a alguien wey Tenemos que matar a un pendejete wey A ver Creo que somos team wey No, no, no Somos team un carajo wey Me pegó un vergazo wey Me quitó vida Ven para acá Ven para acá Ojo ¿Le pegué? Hija de puta Cerda Ah, le quité vida wey Nice Hija de perra me pegó Te voy a matar Te voy a matar Te voy a matar Tenemos la misma vida wey No No Me mataron Puta madre wey No Verga wey Hija de perra wey Me mató cabrón Ah, se mamó wey Sabía que me iban a matar wey Soy un desgraciado wey Nah, puta morra wey Me mató wey La voy a buscar en Facebook wey Y le voy a decir cosas A huevo Nah, loco Vamos a tener Ven, 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 ven Aquí está la calva wey Wey, como sea la misma calva wey Del juego pasado Yo es que me cago de risa cabrón Pues sabes que te digo wey No sé si es la calva wey De la anterior partida O es una nueva Pero igual me va a pelar el chosto wey Le voy a ganar wey a la cerda No me va a ganar una calva a mi wey Jamás A ver wey Quiero empujar a alguien wey Quiero ser un puto trollardo wey Quiero que cuando esté la puta luz roja wey Empuje un pendejo wey Lo mate por mi culpa wey Así de mierda soy wey Sí, lo admito Con orgullo lo digo hermanos Quiero matar a alguien de aquí wey Velo, velo Me voy a quedar atrás de este vato Este me cayó mal wey Hijo de puta Quiero matar a este cabrón wey Parece que me escuchó el hijo de perra eh Parece que me escuchó wey Se está moviendo más wey Ven para acá cabrón Verga, me está sacando mucha ventaja este vato wey Mamón, ven Mamón, ven, ven, ven Ven hijo de perra No tengas de alrogar wey Ojo Verga, no lo mataron wey Verga, no se murió Wey, no lo mataron Hubiera estado súper verga que lo mataran wey Puta madre ¿Este? 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 ¡No! Verga wey Por andar de troll wey Soy una mierda No, se pasaron de verga wey ¿Cómo no lo mataron wey? Puta madre Wey, hubiera estado súper verga que lo hubieran matado por mi culpa wey Me hubiera cagado de risa y lo hubiera escupido en la cara wey al cerdo Verga, el mapa más peligroso wey Tenemos que adivinar cuál es el camino correcto wey Verga A ver, a ver, a ver Tenemos a los primeros aquí A los valientes wey Velos, velos, velos A tomar por culo hermano Al suelo Vela, 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 vela Ya cayeron unos cuantos wey Verga A la verga que tenemos tiempo wey No mames Vela, vela, vela